Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón Y aún así me llama Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un doctor de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en ella? Él le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente, le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley para justificar su intervención Le hizo una pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos bandidos Que lo despojaron de unos bandidos Que lo despojaron de todo Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote Lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita Lo vio y siguió su camino Pero un samaritano que viajaba por allí Al pasar junto a él lo vio Y se conmovió Entonces se acercó Y vendó sus heridas Cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura Lo condujo a un albergue Y se encargó de cuidarlo Al día siguiente Sacó dos denarios Y se los dio al dueño del albergue Diciéndole Cuídalo Y lo que gaste de más Te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece que se comportó Como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él Le respondió el doctor Y Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A cada oración respondemos Te lo pedimos por María, Madre de la Caridad Por el Papa Francisco Obispos y Sacerdotes Revístelos de compasión y caridad Para ofrecer al mundo La alegría de una iglesia sierva Humilde y fraterna Oremos Te lo pedimos por María, Madre de la Caridad Para que las instituciones de caridad de la iglesia Se fortalezcan en servicios Y que cada día haya más fieles Que quieran servir a Dios en los demás Como lo hiciste tú Oremos Te lo pedimos por María, Madre de la Caridad Por los hermanos necesitados Para que sus voces sean escuchadas Y hayan soluciones dignas y definitivas para su situación de vida Oremos Te lo pedimos por Dios Te lo pedimos por María, Madre de la Caridad María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Inmaculada de la Concordia Ruega por nosotros Y concédenos vocaciones Que el Señor los bendiga En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que jamás te será un hijo de María